Diez galenos mayavequenses que formaban parte del programa Más Médicos en Brasil arribaron este fin de semana a la patria. La acogida se efectuó en el Consejo de la Administración de Mayaveque a cargo de miembros de la Dirección Provincial de Salud y funcionarios del partido y del gobierno del territorio. En el recibimiento se les entregó un ramo de flores como símbolo de gratitud, respeto y admiración por la noble labor realizada en esa nación sudamericana, tarea que cumplieron con profesionalidad y honradez para elevar los índices de salud en el quinto país más grande del mundo y el sexto más poblado. Es mi primera misión y a pesar de que no pude llegar hasta el final como soñaba, más estoy tranquila porque cumplí uno de mis sueños en mi vida profesional como médico. Los indicadores de salud cambiaron mucho. Se disminuyó la mortalidad infantil, la mortalidad materna, se compensó todas las enfermedades crónicas, todos los nacidos vivos, nunca tuvimos muerte de ninguna. Mayaveque cuenta con 118 médicos en ese programa de salud, de los cuales ya retornaron una veintena, el resto regresará indistintamente en lo que queda del año. El próximo 3 de diciembre, en el acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana, se les entregará a ese grupo de internacionalistas el Premio de la Dignidad instituido por la Dirección Provincial de Salud en Mayaveque. En Mayaveque, Maidelín Ramón y Aima Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.